Paz, paz, paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarlas de amor Directo para Youtube A Youtube ¿Qué te dice? ¿Pintar perro? Me voy a subir a Youtube ¿Qué te dice? ¿Pintar perro? Ahí anda, pintar perro La historia de siempre ¡Saludos para toda la plebada! Así se ganan los dólares En Houston, Texas ¡Pintar perro! ¡Grabas en el Pintar perro también! Así se ganan los dólares En Houston, Texas Acostados ¡Pintar perro! ¡Pintar perro!